Hola dibujantes de cómic, soy Héctor Alcalá. El día de hoy mostraré cómo dibujo usando solo lápiz de grafito, un recurso que como ya te indiqué en un vídeo anterior, pertenece a las técnicas secas. Si deseas saber un poco más de este tema te dejo el link por acá. El personaje del día fue solicitado por Marielka Osto. Recuerda dibujante de cómic que tú también puedes hacer tu petición del próximo personaje en la parte de los comentarios. Saludos Marielka, espero sea de tu agrado el proceso de dibujo de Yumeko Yabami, la principal protagonista de Kakegurui, un manga dramático y de misterio escrito por Omura Kawamoto e ilustrado por Toru Naomura. Su serialización se inició en el año 2014 y el primero de julio de 2017 salió al aire la adaptación a serie de anime. Este dibujo lo realizamos usando el portaminas, lápices de grafito graduados según su blandura o dureza, borrador y las ganas de pasar un rato diferente. Ten presente que si no tienes lápices de grafito graduados, puedes realizarlo con el que tengas en casa, utilizando la presión sobre el mismo como tu aliado, así lograrás los diferentes matices. Como pueden observar, inicie con el boceto. Este personaje sugiero hacerlo con calma, ya que por poseer características realistas, conserva muchos detalles, como el rostro, el cuerpo y el vestuario, el cual está compuesto por una americana roja con mangas negras y una falda de rayas negras. Debajo de la americana lleva puesta una camisa blanca y usa moccasines marrones. Lleva medias negras que le cubren toda la pierna. Un consejo es comenzar con las líneas simples de tu personaje hasta llegar a plasmar todos los detalles. En este caso, Yumeko es una joven de segundo año que fue transferida a la academia y a Kao, que tiene un sistema de clases sociales donde lo más alto de la escuela es el consejo estudiantil. La academia es de apuesta y por este sistema que posee, los estudiantes millonarios gozan de ciertos beneficios por tener habilidades e inteligencia más desarrollada. El resto sufre de los problemas de los de bajo estatus y su poca estrategia de juegos de azar. En el desarrollo de la historia existe el riesgo de apostar y perderlo todo, característica principal de esta academia insana. Siguiendo con este personaje, al finalizar el boceto empezamos el paso del delineado usando un lápiz negro intenso. Quiero hacer la acotación que los lápices de grafito tienen una escala que va desde el 8B hasta el 8H. La letra B designa blandura y la letra H la dureza. El número antepuesto a dichas letras indica el grado de blandura o dureza relativa, es decir que un lápiz 7B será más blando que un 5B o un 3B. La misma relación numérica se utiliza para señalar la dureza. Con un lápiz de mina blanda podemos conseguir una gran variedad de tonos, desde un negro intenso a un gris suave y homogéneo. Con un lápiz de mina dura podemos trazar líneas muy finas y limpias. En la parte del rostro me detuve a plasmar los detalles del flequillo de su cabello, sus ojos y facciones de su cara. Un truco que utilizo para no manchar o correr el grafito sobre la hoja con mi mano, es que coloco otra hoja encima del dibujo, esto me permite seguir dibujando con la seguridad de no arruinar el personaje. Yumeco llegó a la academia con el fin de sembrar discordia entre los estudiantes con sus habilidades sobrehumanas en las apuestas, pero esta increíble interpretación de la talentosa estudiante nos muestra su faceta más tranquila. Y no es una exageración decir que Yumeco suele aprovecharse de su carita de ángel para tomar por sorpresa a sus rivales. Algo interesante de la serie es que muestra que Yumeco es una apostadora de nacimiento que a todos meterá en aprietos. Nuestro personaje del día se destaca por ser muy optimista y carismática que consigue constantemente el afecto o interés de la gente a su alrededor. No solo es capaz de hacerse amiga de aquellos que antes no simpatizaban con ella, sino que es capaz de llamar la atención de todo el cuerpo estudiantil. Ella logra esta atención desde su primer día de clase y se las arregla para continuar haciéndolo casi a diario. Cada vez que nota que un oponente hace trampa en los juegos, su botón se cambia a un lado sediento de sangre, usualmente visto cuando sus ojos se ponen rojos, que asusta a sus oponentes y muestra así su pasión maniaca por los juegos de apuestas de alto riesgo. Sin duda alguna, ella es el chispazo de locura que no esperaba la academia. Como dato curioso, a pesar de la desventaja que enfrenta cuando otros hacen trampa en el juego, ella no se rinde. Esto se debe en gran parte al hecho de que ella no parece experimentar miedo o ansiedad de tomar riesgo. De hecho, le da una emoción y debido a esto, ella tiende a tomar las apuestas de alto riesgo, incluso si no tiene nada en lo que confiar, sino la suerte. Aunque esto a veces puede terminar en su pérdida, ella emocionalmente no es afectada por los resultados. Ella simplemente usa su pérdida o ganancia como un medio para seguir disfrutando de su hábito de juego. Ya para despedirme, como siempre, espero sus comentarios. ¿Qué les pareció el acabado final? Y cuéntenme si conocen esta serie. ¿Creen que Yumeko llegue a ser presidenta del Consejo Estudiantil? Me despido recordándoles una frase de nuestro personaje del día. Las personas que no pueden luchar contra la injusticia, toda su vida serán mascotas. Si les gustó el video, déjenme un like. Si quieren más videos como este, suscríbanse al canal y dénse una vuelta por mis redes sociales. ¡Hasta el próximo personaje!